Yo creo que hay un tema de que cuando tú encuentras una gente, Vladimir, con la que tú puedes ser en todo el sentido de la palabra, tú te quedas, tú nos sigues buscando. A ver, tú llegas a Santo Domingo, te pasa todo esto, pero tienes una pareja que fue tu primera pareja, dices. Sí. Que te acogió en algún momento, ¿verdad? Te apoyó. Claro. ¿Por qué terminó la relación? Por unos cuernos. ¿Tuyos o de él? Bueno, puedo levantar la cabeza más porque es que nunca lo voy a decir mirando para abajo por mí. Pero súper raro porque es que yo nunca jamás pensé tener una relación con una persona tan mayor que yo. Y te digo tan mayor que yo porque es mayor y no es una vergüenza para nada. ¿De cuánto es la diferencia? Treinta y pico de años diferencia. Wow, es mucho. Por eso te vuelvo y te digo, es el mejor cuerno del mundo. Que se sepa. En las redes sociales y plataformas digitales hay de todo, señores. Personas que entran para ver que se les pega, personas que sienten que tienen talento, personas que entienden que la viralidad es la forma de trascender y prosperar y también personas que saben lo que están haciendo. Mi invitada es una persona que tiene mucho conocimiento en las redes sociales, tiene años trabajando en las mismas y yo debo decir y debo pedirle disculpas también públicamente porque ella ha estado en mi lista desde hace más de dos años. Y yo no sé por qué razón yo no la había traído a este programa, pero ya está aquí. El tiempo de Dios es perfecto. Es el momento de conocer más allá de las redes la historia de Mayrenis Montero de los Santos, a quien ustedes conocen como la prima. Bienvenida. Ay, gracias. Y qué lindo. De verdad, escucharte como decir eso porque yo soñé mucho escucharlo. Si te soy muy sincero. La verdad, sinceramente. Y te voy a decir una anécdota reciente, para mí reciente, porque yo tengo problemas con el tiempo y me di cuenta con el caso tuyo. Y es que alguien me dijo, no recuerdo quién, voy a hacer, tratar de hacer memoria. Porque alguien me dijo el año pasado, creo, mira, para que entreviste a esta muchacha. Yo le dije sí, pero claro que yo la quiero invitar, yo la tengo en mi lista. Ya me acordé, en CD me lo dijo, en CD, la enriqueña negra. Dios ni me dijo eso. Y yo le dije a Dios, sí, pero claro, yo la tengo en la lista, de hecho, y claro que sí. Y era algo como que yo tenía ahí. Y es como de estas cosas que tú tienes como tan pendientes que como que no las haces. Sí. No sé si te pasa. Pero llegan en el momento que tienen que llegar. Llegan en el momento que tienen que llegar. ¿Cómo tú? ¿Estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Súper. Qué bueno. Yo te presenté como una gurú de las redes sociales. ¿Cuándo tú te pusiste a ver con eso? Mira, el tema de las redes sociales y de querer estar en las redes, mucho más allá de tener una presencia digital y subir fotos en una villa con una toalla en la cabeza, viene de mi formación después de ser enfermera. Que más adelante nos metemos en eso. ¿Enfermera? Sí. En primera profesión es enfermera. Entonces, salgo de ser enfermera y dije, ¿qué yo voy a hacer después de esto? Ya yo no quiero dedicarme a enfermería porque tenía muchas otras cosas que hacer. Siempre he trabajado, desde los nueve años, no siempre. He trabajado en el tema cultura, soy bailarina folclórica desde los nueve años de mi pueblo, de San Juan. Y cuando vine a Santo Domingo a estudiar, a trabajar, a hacer una vida, me metí en muchas cosas que la enfermería no me dejaba. Entonces, terminé la enfermería por tiempo también y porque me sacaron del trabajo, gracias a Dios. O sea, hay un momento que tú dices, ya yo no quiero hacer más esto, me está desgastando. Tuve una u otra situaciones con muertes de personas en la clínica que me marcaron mucho y decidí. Ya sentía que tenía que dar otro paso y me empecé a capacitar en el mundo de las redes. Recuerdo que con el dinero de la cancelación me pagué mi primer curso de community manager. ¡Wow! Sí, ahí en la zona universitaria. ¿De qué año estamos hablando, Mayren? Estamos hablando de hace seis, siete años, casi siete años. Ya, cuando las redes comenzaron como este resurgir de la nueva comunicación. Esa es la más importancia y productividad económica, verlo por ahí. Sí, pero le apostaste a algo que era incipiente en ese momento porque para mucha gente era moda. Totalmente. Tú sabes que hay cosas que vienen y van. Sí. No, y de hecho yo ni siquiera creía en eso. Yo no me dediqué a eso, nada más. Yo seguí buscando trabajo en lo que sí no seguí fue en la enfermería, pero yo me metía a secretaria, asistente en salones y obviamente le daba como que la partecita. Mira, yo sé hacer esto en redes. No te estoy, te soy sincera cuando te digo que yo no era súper profesional. El primer curso es como que tú dices que esto voy a hacer esto, me va a funcionar. Pero yo lo hacía y sobre todo siempre he tenido la disponibilidad de hacerlo, de querer hacer otras cosas. En eso era como que la que recibía, ejemplo, hay un salón a una chica que yo le agradezco mucho, que no recuerdo su nombre ahora, pero es Soriette. El salón se llama Soriette. Y yo recuerdo que ella me dio el empleo y me dio el celular. Me dio como que mira, tú subes fotito esto. Y esa fue verdaderamente, ahí empezó a ser mi escuela, a ser algo que yo había aprendido, pero que no era una cosa tampoco del otro mundo. Porque ahora que estoy después de lo que conozco, yo digo, people, pero enseñándome eso. En ese entonces yo no iba, de hecho, ni siquiera me gusta referir el nombre de lo de la escuela, aunque quizás haya cambiado. Pero es algo como que yo dije, no, por aquí no es. Con estos conocimientos, no. Y justamente cuando damos nuestros talleres de redes sociales, y yo misma en lo de nuestra página de la agencia de Sello Amarillo, les digo, no se queden con la primera experiencia. Busquen otra cosa, porque por esa experiencia yo pude haber dicho, eso no me va a funcionar, o no me gusta esa área. Y yo seguí, y yo seguí, me volví a capacitar, estudié en Chabón, todavía me quedaba cuarto de la cancelación. Ah, pero rindió, ¿eh? Hace cinco o siete años, sí, estudié en Chabón, me fui, hice dos cursos en Chabón, entré a dos trabajos en agencias, y ahí fui también puliéndome. Porque también les agradezco muchísimo, a veces lo quiero mandar para la porra, no me acuerdo de algunas vainas. Pero yo creo que todo pasa por algo. Eso, de las dos, de esos dos trabajos, uno de ellos me votaron, eso fue una vaina terrible. Para mí, en ese mundo de estoy buscando, era como que yo no daba. Y ahora que yo trabajo con community managers, con project managers, con diseñadores, que yo tengo que decirle a una persona, mira, ya yo no quiero que trabajemos por esto, porque no te está haciendo el trabajo. O sea, ahora es que yo entiendo esa persona. Tremendo. Sí, esa señorita, apellido Morel, que de seguro, o quizás les manden este corte, porque todo el mundo sabe quién. Ese recorrido es bastante interesante. Sí. ¿En cuántos años se dio todo esto, después de que dejas la enfermería? ¿Así de estar posicionada? No, de iniciar el recorrido hasta posicionarte. Cuando tú sentiste que, wow, ya, la gente sabe quién yo soy, sabe lo que puedo hacer, cuatro años. Cuatro años. Un cuatreño, te tomó un gobierno. Fue guayado. O sea, y el mismo tema de estar en un momento en que todo el mundo estaba apostándole a las redes. O sea, te digo que la cantidad de trabajo que yo hice gratuito, eso parte el alma, como dice la narradora. O sea, yo hoy en día lo veo y digo, loca, tú le diste. Yo hace unos días me recordó algo la memoria del celular. Y yo decía como que, ¿y tú te acuerdas de eso? O sea, yo iba a las escuelas, así, tenía una profesora, ejemplo, mi profesora de enfermería. Mayrena, yo quiero que tú me le dé una charla a esta mujer aquí de empoderamiento. Digo, yo, empoderamiento. Yo, sí, ¿por qué yo veo que en las redes? Digo, ¿en serio? O sea, yo empecé a creer en muchísimas cosas de mí porque yo las empecé a recibir. No necesariamente porque yo dije, porque yo reconocí que yo lo estaba haciendo. Y si te soy muy, muy sincera, va de la mano con algo que yo he querido siempre practicar desde que estoy en las redes sociales. Y es el tema de no dejes de ser tú. O sea, yo soy una jevita que no viene ni de un apellido reconocido, que no viene de padres pudientes. Yo siempre he dicho que en mi casa a mí no me dejaron dinero, no me dejaron herencia. Papi, mami, si hay algo todavía, o sea, déjenme, lo digo que no tenemos ni no venimos de ese. Pero a mí lo que me dieron fue, pues me enseñaron a ser gente, como dice mi mamá, y me enseñaron a trabajar. Y valores, que es algo que hoy en día no es algo que muchos valoren tanto como deberíamos. Pero sí, eso definitivamente. Te enseñaron lo mejor. Te enseñaron lo mejor. Valores y a trabajar, ¿eh? A trabajar. Que es algo que a mucha gente se le ha olvidado. Quieren las cosas fáciles, pero cuando la piña se pone un poquitito así, aunque sea un poquito agria, tiran la toalla y tratan de buscar el dinero de la mejor manera que entiendan que es posible. Y esa generalmente es la más fácil y la más peligrosa. Yo creo que quizás no tengamos como que todo súper planificado de qué queremos hacer ahora, de qué queremos hacer en cinco años. No todos tenemos esa posibilidad. Y yo creo que el tema de los valores y la base que te dan en tu casa es súper esencial para eso. Porque si yo no hubiese tenido como que esa determinación, ejemplo, yo siempre dije, yo no voy a ser banquera, yo no voy a aprender a hacer unos rolos y yo no voy a aprender a hacer una suya. Siempre lo dije. Pero no es por, y lo dije, lo decía el otro día, justamente el día que tú me escribiste, el día que me respondiste, yo lo decía en una historia. Ese día yo venía manejando de Romana y dije justamente eso, porque siempre me gusta abrir esa historia y hablar. O sea, una cosa de, ay, voy a hablar este tema. Yo no planifico lo que yo hablo. Y mucha gente piensa que, o sea, es como que cuando yo digo, y a mí me encanta manejar porque es que la carretera a mí me da como que es, wey, habla de esto. Y yo abro mi cámara y empiezo a hablar. Y la cantidad de gente que responde a esos pensamientos es una cosa increíble. Y yo creo que esa es una de las bases fundamentales por la que yo sigo en las redes sociales. En medio de otras cosas que aparecen, que si te soy muy sincera, son pocas. Porque hay gente que recibe hate, que yo casi no. Pero cuando aparece, igual le hago el frente. Pero te decía porque cuando tú hablas desde donde tú eres, desde lo que tú sientes, no necesariamente lo que tú estás aprendiendo en el camino de por qué algo se te tiene que pegar en el camino. De ejemplo, las redes sociales, no todo es color de rosa. Pero hay cosas que tú dices, se me está pegando esto, pero yo no quiero ir para allá. Ejemplo, te decía el caso de que yo dije, yo no voy a ser banquera y no porque sea malo. Yo no voy a ser unos rolos, pero fue porque yo dije, yo voy a salir de San Juan. ¿Cómo voy a salir? No me quiero ir para donde un tío. No me quiero ir para donde un primo. No me quiero, no. Yo dije, voy a estudiar enfermería. No necesariamente porque era mi vocación de carajita. Que te puedo hacer con total sinceridad decirte que no lo era. Yo quería ser abogada. Pero yo estudié el bachiller técnico en el liceo porque era lo que en ese momento yo decía, ok, trabajo de esto y me voy. Y así yo empecé. Y se me pasa en ti en la frontera y le dije, mami, me voy, me voy tal día. Y yo me fui. Y no necesariamente yo ni siquiera tuve éxito el primer año. Yo vine, me quedé donde una tía, pero era por tiempo. Hasta que yo consiguiera trabajo. Y yo no aguanté, no conseguí trabajo. Y yo me volví a ir para San Juan. Pero yo me volví a ir pensando en que yo volvía para atrás. Y yo vine, regué currículum por todos los lados. O sea, los gritos que yo daba pensando en los cuartos que yo iba a gastar en taxi, que yo no sé si mañana yo lo iba a tener para volver para esa otra entrevista. Porque yo no, y el tema de yo no coger un teléfono. No, papi, mándame tanto. Porque mucho o poco, yo siempre lo he dicho. Y papi, eso es algo claro entre nosotros. Mi papá y mi mamá siempre los he tenido, gracias a Dios. Pero si hay una gente que yo digo ñe, y mi mamá dice ñe dos veces, antes de yo terminar la primera. Mi papá sí, pero papi lo piensa. Voy a pensar ñe. No. Mami, ok, ve a buscar. Yo no sé de dónde mi mamá lo sacaba. Porque mi mamá ha sido mamá de casa toda su vida. Pero entre los dos. O sea, que mi mamá dice, yo estoy aquí. Listo. O sea, yo no... O sea, cuentas con ellos, lo sabes. Sí, 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 totalmente. Entonces, con ese tema de yo tener la presión de volver para la capital, pero no de volver para donde un tío, para donde una tía, porque no me gustaba, nunca he querido. Aparte, en mi familia siempre hemos tenido situaciones con familiares del lado de mi papá. No malas, pero simplemente, o sea, familia lejana, que no hemos convivido tanto como con la de mi mamá. Y yo decía eso, que yo no iba para donde un tío. Y ahí es que donde caigo, que vengo a vivir con mi pareja, la que yo tenía en San Juan. O sea, mi primer novio, mi primer prometido de anillo, que justamente eso decía en el story. Y casualmente le puse a la historia, alguna vez les contaré esto en un podcast. A la historia que yo te dije, no, pero esto no es verdad, porque yo lo acabo de decir. Y caigo aquí, caigo nuevamente en Santo Domingo, con trabajo. Casi un año después me llamaron de un centro médico, al que le agradezco muchísimo también. Dure siete años trabajando ahí. Casi siete años. Wow. Sí, en una clínica. Y wow, y disculpa que te interrumpa. Siete años trabajando en eso y decidir de un momento a otro. Esto no es lo que yo quiero. Sí. En vez de hacer lo que mucha gente hace. Ya yo he recorrido siete años aquí. Voy a acostumbrarme. Estoy acostumbrado, es lo seguro, déjame seguir. No era mi opción, porque es que yo siempre he sido inquieta. Entonces decía, ahorita, yo empecé a bailar folclor a los siete años, a los nueve años, perdón. Y después de ahí, diez, doce, fui haciendo otras cosas. Pasé a dirigir el ballet folclórico de mi ayuntamiento, de San Juan de la Maguana, por unos meses. Y eso es como que me fue empoderando más con el tema cultural. Y ahí fui. Estoy viniendo para Santo Domingo, a reuniones, a lanzamientos, a ferias del libro. Y me fui enamorando de la cultura. Yo soy una amante empedernida de los palos batabales. A mí me dicen bruja por todos lados, porque es que yo me lo vivo, me lo gozo, lo bailo. Una cosa terrible. Terrible. Entonces, el salto de dejar la enfermería es porque no podía hacer todo eso. Ejemplo, yo estaba en el ballet folclórico, sangre mulata, aquí en Santo Domingo. Y yo tenía que pagarle mil quinientos pesos o tres mil pesos a una compañera para que me hiciera el servicio. Entonces, en el ballet, no necesariamente a mí me pagaban o esa suma para yo poder compensar. Entonces, a menos que fuera mi pareja o cualquier otra entrada que yo tuviera, yo no podía hacerlo. Entonces, no podía irme de viaje, no podía ir. Hay una presentación en Tamayo, yo no podía ir porque yo tenía la clínica. Y cuando te mencionaba al inicio el tema de situaciones de pérdidas en la clínica. Mira, yo puedo ser lo que sea, pero yo soy muy temerosa de Dios. Muy, muy. No soy de las que está metida en una iglesia, pero sí lo soy. Y yo tuve una experiencia muy, muy fuerte con una niña recién nacida en la clínica. Y yo creo que esto solamente lo saben mis compañeros de la clínica. Yo poniéndole un medicamento a una bebé, la bebé murió. Por unos segundos. Y el tránsito entre esa bebé volver, meterla intensivo, hacerle... Fueron unos minutos, o sea, la niña volvió y la niña está viva. Pero yo... Esa vaina a mí me marcó como tú no te imaginas. Porque yo, o sea, no soy como que tampoco la súper maternal, pero soy muy sincera cuando te digo que mi sensibilidad humana está ahí. En los niños, en las mujeres, en ayudar, en no hacer daño, en aportar. Y el tema de un niño indefenso y que yo lo tuviera en las manos y que yo me culpé por años, porque yo dije que fui yo. No fui yo, obviamente. Y los médicos me lo dijeron. De lo contrario, yo no estuviera aquí, ni estuviera contándolo. Así, tú vas. Un tema de una reacción que no se sabía por qué la bebé reaccionaba así. Y fue un médico al que le hizo un medicamento, perdón, al que le hizo una reacción. Pero no sabíamos por qué nunca se le había puesto a la bebé. Y yo te puedo decir que eso fue en la habitación 506, yo me acuerdo como ahora. Entonces, después de eso, pasó un año y pico. Empezaron a darse situaciones en la clínica, también con mi cabello. Yo me corté el cabello, eso fue parte del tránsito también. Yo tuve una operación de emergencia y duré, después de la operación, duré un dos pico meses en cama, sin poder levantarme por dolores de cabeza. A eso se le dice como que la anestesia se te fue a la cabeza, le decimos nosotros los del campo. Le decimos, ay, se te fue la anestesia a la cabeza. Y era literal, se fue a la cabeza. O sea, yo tuve el proceso, me operaron, me fui a San Juan ese mismo día, dos días después de la operación, a la de alta, que no debí irme, pero el médico me dijo que sí, que estaba bien. Y yo literalmente podía estar acostado y me paraba y no aguantaba el dolor de cabeza. Esas fueron 24 horas o 48 en San Juan y yo tuve que volver para acá en una caribe tour de emergencia hasta la entrada de la capital y en la capital esperarme una ambulancia para traerme a la clínica. Eso fue una cosa que yo, lo más cerca que yo he sentido de la muerte después de ese momento de lo de la niña fue eso. Y duré ese tiempo en cama. El cabello, al no querer ponerme la mano en la cabeza, nada, se fue también maltratando. Y después que me pasó ese proceso, de poco tiempo, recuperarme, volver a Santo Domingo, decidí cortarme el cabello. Todavía yo trabajaba en la clínica. Decidí cortarme el cabello y empezaron a, yo era la única, la primera, la negra. Yo soy poco, uso poco el término de morena, pues yo me considero negra. Y mi jefa en ese momento, o sea, yo tenía un caquito, chiquititico, machito, machito. Y mi jefa de enfermería en ese entonces era como que, Montero, y usted no se va a peinar. Montero, y no, esto. Entonces yo, como te digo, he estado muy amarrada al tema cultural. Soy una jefa demasiado consciente de mis raíces, de mi esencia. Y yo no lo permitía, pero era mi jefa. Yo no podía. Y lo peor es que de la persona que venía, igual. Era de una persona negra, con más rasgos africanos o étnicos que yo. Y ella sí se le hacía ver el cabello, pero yo nunca tuve ningún, nunca me refería al tema porque es que necesariamente lo que va no tiene que venir. Ni yo para defenderme tengo que ofenderte a ti. No, es un tema de decisión personal. Y era eso. O sea, de hecho, todavía yo lo digo. Yo me lasigo el cabello un día y la gente vuelve. Pero quédate así, mi amor, es que aquí está mi esencia. Que de hecho, lo vamos a ver más adelante. Ahora mismo se armó hace unas semanas una liturgia por eso. Pues yo me lasí el cabello. Que no hay una cosa más tóxica que la comunidad rizada. Pero con lo mío, con mi cabeza. Sí, claro, claro. Entonces, cuando te digo el tema de lo de la jefa, fue como muy constante. Y un día yo le respondí. Llegaba a la casa, le decía, decía mi pareja me pasó el tío, tío. Y un día yo me cansé o estaba saturadísima también de trabajo y me janté. Y le dije, jefa, pero yo estoy peinada. O sea, ese es mi cabello. Ese es mi esencia. No recuerdo qué más fue que le dije. Y a los dos días me llamaron de Recursos Humanos y yo, Gloria al Padre. ¿Qué favor te hicieron? Pero un grandísimo favor. Tú sabes lo cuarto que genera este pajón hoy en día. O sea, sí, jefa, la dedico. Mirame, dime una cosa. La prima, ¿de dónde nace el nombre? La prima nace de las redes sociales. La prima nace de una comunidad de primos, literalmente. ¿Cómo así? Hicimos un viaje al sur, a Bahía de las Águilas, un recorrido con unos amigos. Una agencia de viajes de unos amigos. Y en el viaje hay un chico que se llama... No, me va a matar. Es el mismo. Mi apellido Montero. Primo, no me acuerdo ahora el nombre. Primo, el primo Montero. El primo, usted sabe. Sí. Y dice uno, ¿y cuál es tu nombre? Digo yo, eh, Mayrena. ¿Y cómo te encuentro en la red? Bueno, como Mayrena. Y veo que le bocean a uno. Ella, primo, dígame prima, hombre. Le dije, dígame primo. Pero fue al primo al que le dijeron. Y después dice uno, no, pero es que si somos del sur, todos somos primos. Dígame así, hombre. Y todos somos primos. Entonces yo soy por excelencia la canera del grupo. O sea, en todos los sentidos. La que arma la coreografía. La que a las siete de la mañana se quedase un chocito de romo. Venga, mujer, ya no despertamos. Pero en la playa y demás. Entonces de ahí salió el nombre. Y ese viaje todo el mundo era prima, prima, prima. Y la prima del primo, del que te estoy diciendo. Entonces después de dos o tres días yo vuelvo, se acaba el viaje, yo vuelvo a trabajar. Y me dice Mariela, The Fashion Freak. Me la encuentro aquí en la emisora que te contaba aquí al lado. No recuerdo el nombre ahora tampoco. Yo sí tengo un problema también con la memoria y los nombres. Y me dice, ay, pero qué, qué, ah, pero tu pajón. O sea, el cabello. Y yo, hay gracias. Y Mariel se iba corriendo y me dijo, ¿y cómo te encuentro en Instagram? Yo le dije a la prima. Perdón, le dije a Mayreni. Mayreni Montero. ¿Cuántas Mayreni no hay en redes sociales? ¿Cuántas no hay? Entonces, después me la encuentro, un par de días después, ahí mismo en el lobby. Y me dice, pues yo no te encontré en las redes. Y digo yo, no, Mayreni Montero. Y me dice, no, ¿y qué demonios es Mayreni? Y yo no escuché el Montero. Tú no tienes un apodo. Digo, nunca he tenido apodo. Pero tú sabes que yo acabo de venir de un viaje y todo el mundo me decía, pero él dice prima. Y me dice, pues ponte la prima. Y eso hizo. Había mil primos, pero me puse RD. Y el RD estaba disponible en ese entonces. O sea, como que súper la prima oficial. Sí, la prima. La prima de aquí. Sí, y yo creo que ha sido gran parte de mi éxito en las redes. Porque yo siempre he tratado como de mantenerme muy coherente con lo que hago y con el nombre. Que es algo que yo le digo siempre a mis alumnos en redes sociales. Traten de que si usted va a ser la morena del flow, usted siempre tiene que andar en flow. Porque usted es usuario de la morena del flow. Entonces, por ahí va más o menos. Y te puedo decir que solo tuve esos dos usuarios, Mayrenis Montero y Mayrenis, y la prima, perdón. Y ha sido como que de verdad, para mí, algo que llegó literalmente a cambiarme. Aparte de que llegó en el momento, en el tránsito de yo venir aquí, de terminar la relación con la que vine aquí. Y por ahí, pues. Tu marca. Te dio tu marca, ese viaje, esa chercha y ese momento en particular en la emisora. Sí, que le agradezco muchísimo a Antoine. El viaje lo organizó el Isogense en ese momento. Y te digo que ha sido como que algo que me ha marcado y que yo he sentido de verdad eso. Ok, ahí empezó la prima. Pero vamos a hablar un poquito también de los orígenes de Mayrenis Montero. Bueno, hablemos de San Juan de la Maguana, de tu familia, de esos padres que te cuidan tanto, que están ahí siempre para ti. De esa mamá que cuando tú dices ñe, ella dice ñe también. Mira, el tema con... y me da mucha nostalgia ahora, siempre, desde hace un tiempo para acá. Porque es que yo siento que yo no les devuelvo. Y yo no estoy en la competencia de devolverles lo que ellos han hecho por mí. Pero el tema con papi y mami es, hoy día en mi mundo es lo que hago, el tiempo. Mi respuesta para todo es el tiempo. O sea, a mí se me pasan cuatro días sin hablar con mami. Me siento culpable, obviamente, a veces. Pero siempre están. Es una cosa de... yo soy nacida y criada en San Juan. Igual, papi y mami se divorciaron el otro día. Tenían su vida entera casados, pero no juntos. ¿Y tú lo sabías eso? Sí. Sí, vivían en casa separada, con parejas. Nos divorciamos el otro día porque hay que partir bien y ya. Pero el tema de siempre una casa que quizás papi no vivía ahí, pero siempre se notaba que estaba. O sea, de hecho, hasta el día de hoy no vivimos ninguno de nosotros en la casa. Y digo de nosotros porque yo soy la más pequeña y estoy fuera, soy la más chiquita. Y todavía mi papá se aparece a las 7 de la mañana en mi casa a llevarle dos libras de yuca al que está ahí, que ahora mismo viven unos sobrinos. No sé, en mi casa paterna no están mis padres. Mi mamá vive aquí, en Santo Domingo. Mi papá sí vive allá, pero igual con su pareja, pero no en mi caso. Está casado, pero igual ha sido una familia de cinco hermanos que igual con sus problemas y demás, porque para nada voy a decir que somos perfectos ni cercanos, pero ha sido una familia que poco o mucho siempre hemos tenido lo que hemos necesitado. Si te soy muy sincera. Mi papá es agricultor, siempre ha trabajado la tierra hasta hace poco. Yo y mi mamá más de caso. O sea, yo recuerdo mucho y recuerdo como que con esa fuerza que me amarra más a mis raíces y a lo que yo soy, a lo que yo he venido a dar y aportar a las redes sociales. Y es lo que me permite como que ser más firme para no tambalearme, porque yo comparto absolutamente con todos los círculos. Bueno, malo, no muy bueno, alto, no muy alto de posibilidades económicas. O sea, no te puedo explicar. Entonces yo creo que eso ha sido como que súper base para yo no moverme ni tambalear. Yo recuerdo mucho una familia para la que mi mamá trabajaba, que yo llegaba de la escuela y yo me iba para esa familia. Y yo era la segunda hija. O sea, ella tenía una niña, se llamó Mariela, que hace años, no veo, vive en Estados Unidos, pero sí hablamos. Y yo era la segunda hija de esa casa. O sea, no había una diferencia de una y otra. Y mi mamá era la señora de la limpieza, la señora que cocinaba y trabajaba allá. Entonces, igual con mi papá, no hemos sentido nunca, nunca, la diferencia de estamos haciendo esto, pero tú tienes que aparentar otra cosa, me enseñaron. No, para nada. O sea, mi familia es como que lo más sublime de la verdad. O sea, como que somos lo que somos y lo que usted está viendo. Hace unos años estábamos mejor económicamente, se puede decir, que otros años, que ahora. Pero ha sido una cosa como que igual los tiempos cambian, absolutamente todo cambia. Pero si te soy muy, muy sincera, lo que ha quedado siempre ha sido como que esa base, los valores. Ese, mi papá siempre me dice, no se meta donde usted no puede estar, donde usted no puede resolver. Yo le, yo le, le recuerdo que le decía a papi, enséñenme a manejar. Enséñenme a manejar. Cuando usted compró su guagua y te dijo lo que me dijo, eso. Yo aprendí a manejar cuando compré mi vehículo. Yo compré mi primer vehículo. Lo primero que hice fue coge carretera para San Juan. Y le dije, mire, aprendí a manejar. A papi, obviamente desde el amor, porque nunca ha sido. Pero yo siempre he tenido, o sea, que yo te puedo decir que esa familia, los hermanos, igual. Muchos temas entre uno y otro, porque somos todos distintos. Como te dije, yo soy la más chiquita. Y a mí sí me llena mucho no haber planificado el convertirme en el ejemplo de mis hermanos. Hasta de la mayor, que tiene creo que 40 años. Dice que sigue teniendo 30, pero ya tiene que estar en los 40. Porque yo soy la más chiquita y tengo 31. Porque te alcanza. Ay, ay. Pero me llena mucho estar en Santo Domingo. Salir de algo, de un pueblo y tener una vida que a mí no me planificaron. Que yo planifique con muchísimas piedras en el camino. Ese mismo tema de vete para donde una tía. No, yo no quiero, porque es que mi hermana fue donde una tía. Y yo escuché los cuentos de mi hermana. No quiero pasar por lo mismo. Pero con relación a la familia, yo te puedo decir que yo humildemente he tenido lo mejor. Ay, si mi familia hubiese... No, yo nunca he usado ese tema. De si yo hubiese tenido en mi familia, yo no hiciera esto, yo no fuera... No. Y mira que también sufro mucho el tema de que hoy día papi y mami no entiendan a lo que yo me dedico. Que no entiendan lo que yo hago con el sello amarillo en mi empresa. Y no quiero tampoco meterlo como que, wey, papi, entienda esto. Porque son tiempos diferentes. O sea, yo le digo ahora mismo a papi que yo trabajo en un banco, que yo doy charlas. Y él lo va a entender mejor. Es que yo le diga, papi, yo soy gerente de marketing. ¿Tú entiendes? Entonces, he tratado de hacerlos parte y creo que no lo he hecho tanto como debería. Por el mismo tema de los tiempos, a veces. O sea, a mí se me... O sea, yo no te puedo explicar. Yo puedo estar aquí. Ayer yo vine corriendo esa maná para una... Estaba muy ayer. Y yo vine... Vinimos corriendo. Mi mejor amiga, Juárez, la blogger, que tú la conoces. Vinimos corriendo porque ella tenía una charla. La charla era hoy. O sea, al otro día. Vinimos un día anterior pensando. Estuve ese juidero de no planifique, de no es así. Entonces, el mismo tema de yo durar días sin ir a mi casa meses. Yo la última vez que fui a mi casa antes de esto fue un viaje que yo... El año pasado yo me fui a Europa y yo tenía que ir a mi casa antes. Y yo no había ido. Y eso fue en octubre. Y yo fui a mi casa hace como menos de un mes. ¿Tú entiendes? O sea, yo no tengo una vida súper planificada, más no desorganizada, pero no súper planificada que yo te pueda decir. Es decir, esta semana yo voy a tener dos días libres. No tengo días libres. No, no. Yo pienso que no te culpes primero porque a todos nos pasa. Yo estoy en Santo Domingo. Me culpaba mucho. Y mis padres están en Santo Domingo. Y a mí me pasa mucho. No te voy a decir cuánto porque son muchos los días que no voy. Pero es precisamente por la misma dinámica. Y no es que no me importe, no es que no quiera, no es que no lo desee. Es un tema precisamente de eso, del tiempo y de la dinámica en la que uno poco a poco se envuelve. La dinámica. O sea, yo lo sufro mucho porque tengo una hermana que me da martillo con eso. O sea, Mayrubia es una jeva que igual vive allá, viene a Santo Domingo por cuestiones de salud. Pero Mayrubia, pero tú no sabes esto porque tú no tienes tiempo de esto. Mi hermana, yo no tengo tiempo. Yo soy feliz con que tú me lo digas y no te voy a decir, pero porque tú no me dijiste antes. Nunca te la voy a explicar porque es que yo no tengo el antes tampoco. Entonces por ahí como que vamos a tomar la relación. Porque tu dinámica es diferente. Y ya. Hay que entender. Hay que entender. Claro. A ver, tú llegas a Santo Domingo, te pasa todo esto, pero tienes una pareja que fue tu primera pareja, dices. Sí. Que te acogió en algún momento, ¿verdad? Sí, claro. Te apoyó. Claro. ¿Por qué terminó la relación? Por unos cuernos. ¿Tuyos o de él? Bueno. Puedo levantar la cabeza más porque es que nunca lo voy a decir mirando para abajo por mí. ¿Tú? Sí. ¿Tú le fuiste infiel a tu pareja? ¿Y por qué? Y si te soy muy sincera, es algo que nunca he dicho en público. ¿Nunca? Nunca. ¿Esta es la primera vez? Esta es la primera vez. Y hasta tuve un temita con una amiga la semana pasada porque le dije, es que no lo quiero decir contigo. Eso es algo que yo me lo he guardado demasiados años y no por pena, no por vergüenza. Pero siempre decimos que pueblo chiquito, infierno muy grande. Entonces, al yo irme de San Juan, yo dejé muchas cosas allá. Obviamente, cuando yo vine para San Juan, yo tenía la relación aquí porque vine a vivir con esa persona. Que le agradezco en el alma. Fue un caballero, hasta donde supe. Fue un carajito que estaba al igual que yo, estudiando y luchando por ser alguien. Y hoy en día, ese es uno de los mejores ginecólogos de este país. ¡Wow! Y le tengo una alta estima, como tú no te imaginas. Hace tiempo no sé de él porque hay cosas como que también uno rompe y demás. No, yo te iba a preguntar si tú eras su paciente. Se me ofreció ser paciente, pero no. Sería muy raro. Sería muy raro. Eso sería raro. Pude ser su paciente, pero no. Pero con el tema de ese niño, que San Juan obviamente sabe quién es porque mi relación fue pública todo el tiempo. Era un carajito igual que yo. La relación termina, como te dije, por unos cuernos, por un descuido de desgaste de la relación. Obviamente, jamás tú lo sientas hoy ahí, él te va a decir que no. Que no fue así. Porque siempre la mujer tiene otro tipo de responsabilidades que no son los hombres. Fue por tu culpa, fue porque tú no insististe, fue porque ese carajito estudiaba medicina. O sea, una gente que estudia medicina no tiene tiempo absolutamente de nada. Y hasta donde yo sé, si te soy muy sincera, nunca, nunca yo supe que ese carajito también lo hizo. Aunque después salió a flote como que sí, que lo hizo. Y yo me alegré porque dije, pegué unos cuernos que se merecían. Pero si te soy muy sincera. Me quité envirado. Pero te puedo decir con toda la convicción del mundo que ha sido el mejor cuerno de la historia. El mejor cuerno de la historia. El mejor, no porque fuera mejor como por bueno, sino porque ha sido el único. Ya después de ahí, ese fue el que se quedó. Te quedaste con el cuerno. Sí, cucho cientos años después. No digo cuánto para que no sepan cuánto era antes de la relación y cuánto fue la otra. Porque meto a otras personas en rojo, pero sí. Y te digo cuando el tema de lo de Pueblo Pequeño, infierno grande. Yo perdí todos mis amigos de la relación. Cuando se supo porque yo no lo escondí. Yo no lo escondí. O sea, de que, ay, fulana pegó un cuerno. No, fue fulano. Para que no digan que ella. Yo sí, yo lo admití. Hasta en mi casa. A mi papá. Yo tenía un anillo de compromiso en la mano. Tú estás jugando. Sí, sí. Yo estaba comprometida. Mi relación de carajito, de eso de cumplir ese año con un novio. Ay, mi hija se va a casar. Ay, esa línea de cumplir 18 años y tú, listo, puedo. Puedo tener una relación sexual ya. O sea, yo era de esa línea. Hasta el otro, bueno, y soy todavía muchísimas vainas de... Y era como que, no, vamos a esperar. Con 800 años duré casi 7 años de relación. Casi, no, 7 de relación con ese niño. Fue desde antes de ser mujer, de ser adulta. Fue mi primer hombre. De ser mayor. Entonces, el tema de terminar la relación y por qué el mejor cuerno de la historia es porque fue con la persona que yo estoy actualmente hoy. Con la persona que comparto mi vida. Que para mí, y digo, después de él, porque obviamente uno habla, yo hablo siempre y digo en las redes. Yo no soy habladora, yo hablo de lo que conozco. Entonces, yo no te puedo decir, no va a ser una vaina como de, tú no tuviste más hombres, no sabes. Yo no necesité más hombres. Obviamente, pasaron dos o tres cositas como hasta que la relación se funcionara y demás. Y se viera que iba a ser eso. Porque nadie pensaba que eso era una relación para, ya prácticamente para toda la vida. Ni tú lo pensabas, ¿verdad? No, ni me metí en eso pensando. Yo pensé que eso era un ratico. Porque al ser una persona de medios, una figura pública, tú te quedas como que, no. De hecho, mucha gente no creía. Y a mí me decían, esa carajita. La sanjuanera era esa. La sanjuanera, efectivamente. Y ya lo dice la sanjuanera. La sanjuanera, efectivamente. No, la sanjuanera, que te puedo decir así como que limpio. Con relación de lado y lado limpio. Nosotros tenemos entre 10 y 12 años de relación. Mucho. O sea, que ya para toda la vida. Gracias a Dios. Yo espero que así sea. Qué bien, no? Y los ojos le brillan. O sea, que yo te lo creo. De verdad. Además, el mejor cuerno de la historia. El mejor. Eso está para título. El mejor cuerno de la historia. El mejor. Eso está para un libro. El mejor cuerno de la historia. Yo creo que hay un tema de que cuando tú encuentras una gente, Vladimir, con la que tú puedes ser en todo el sentido de la palabra, tú te quedas. Tú lo sigues buscando. Ahí es. O sea, y si te soy muy sincera, yo me metí en esa relación que esa persona también estaba comprometida. O sea, no me metí. Me metieron aparte. ¿Cómo así? Sí. Esa persona que yo pegé el cuerno tenía su pareja. Y yo lo sabía. Yo lo sabía. O sea, fue cuerno de parte y parte. Usted pegó cuerno y él también. Sí. Y fue consciente. O sea, yo no fue una vaina de que, ay, me enteré a los dos años que fulano tiene novia. No, yo sabía. Era, te digo, figura pública. Yo lo veía. Veía sus publicaciones. En ese tiempo era Facebook. En 2011, yo me metía bien. Yo no tenía ni computadora. Sí, eso fue en el 2011. Yo acababa de cumplir. Yo acababa de cumplir 19. Ya, hombre, saquen la fecha. No importa, ya. Que se sepa. Y yo me metía, pasaba por un ciber cuando venía de la universidad. Y me metía a ver el Facebook de esa persona. Como cuando tú estás así, en boba, literal. Y fue una vaina súper freca. Y digo que fue súper freca porque esa persona estaba cantando en una tarima. Y él me miraba y yo lo miraba. Yo acababa de hacer el opening. Esto tampoco se sabe. Nunca se ha dicho. De hecho, si el opening por el ballet folclórico, vestidas de carnaval, fue, ¿tú sabes para qué? Y ojalá y te recuerdes. El reality de televisión vive tu carnaval. Sí, claro. Que iba pueblo por pueblo. Ahí empezó esa historia. Y yo guardo esa foto con un amor que nunca le he publicado. De hecho, la voy a publicar. Hay una historia de amor que empezó en un carnaval. Sí, empezó y sigue siendo un carnaval. Otro título para libros. Y fue una vaina súper de conexión. De tú me miras, de yo te miro, de no nos decimos nada. No, tú lo jalaste eso. No, que no, no, no. Usted lo jaló. Usted lo jaló por los cabellos, literal. Porque tiene mucho, ¿verdad? Sí. Desde que usted se sentaba ahí en ese ciber a buscar esas fotos y a chequear ese hombre. Es como que dicen ahora, cuando tú hablas mucho de algo, lo atraíste. Claro, ley de atracción, 100%. Sí, sí, totalmente. Pero súper raro, porque es que yo nunca jamás pensé tener una relación con una persona tan mayor que yo. Y te digo tan mayor que yo porque es mayor y no es una vergüenza para nada. ¿Cuánto es la diferencia? Treinta y pico de años, diferencia. Wow, es mucho. Por eso te vuelvo y te digo, es el mejor cuerno del mundo. Porque es que yo en esa persona tengo un padre. Y mira que dicen que cuando usted tiene una relación muy mayor, es porque usted tiene una necesidad de padre. Recuerda lo que te dije hace un rato, yo no he tenido falta de padre. Sí, claro. En ningún momento. Y sigue estando ahí. Y sigue estando. Y yo en ese jebo tengo. Y digo jebo porque literalmente es un jebo. Yo tengo un padre, yo tengo un amigo, yo tengo una relación y tengo una persona que admiro las 24 horas del día. O sea, estos años de relación siempre han sido en base a esa admiración que en 2011 empezó con una mirada en un carnaval. Y te puedo decir que en algún momento sufrí el fundazo. De eso es chapeo. De eso no va a salir de ahí. Indirectamente y directamente. Porque mucha gente me lo decía. Eso no va a pasar de ahí. Yo no busco que pase de ahí, señor. Yo no necesito que pase de ahí ya listo. Eso es un gustazo. Y si pasa de ahí, bueno, eso vino de gratis porque yo no lo esperaba. Pasó de ahí. No fue ninguna brujería. Yo no hice nada. No fue una más resanudadera. ¿Quién te piensa que? Pasaron algunos amarros. Sí. Ok. Pero fueron mutuos. Ok. Fueron mutuos y se sabían los dos. Entonces yo sufrí mucho el tema del ataque con esa persona mayor. Sin saber ni siquiera que, sin saber lo público. O sea, no digo mayor, me refiero literalmente a la edad. Porque en esa persona es un número. La edad nada más. O sea, en esta relación la vieja soy yo. Yo soy la que quiero quedarme a acostar bailando. Pero tú estás consciente, porque yo lo he visto antes de esto ya, de que eso en algún momento, por temas de cosas que, obviamente, por más ánimo que tengas, por más espíritu joven que tengas, en algún momento los años pesan y pasan. Yo estoy esperando que le pesen, puede ser que uno se sienta, no está tranquilo, no nada. Yo espero que llegue para que él, de verdad, se tranquilice un poco. Porque a la edad que tiene, y todavía es como cuando yo lo conocía. No, porque es joven todavía. O sea, es joven. Pero sí, estoy súper consciente de eso. Y si te soy muy sincera, estoy súper preparada para lo que pueda venir. Ya. Bueno, ya tú estudias de enfermería, ¿eh? Sí, claro. Pero estoy súper preparada, y siempre lo he dicho, dejé de ejercer para el sector público, pero lo puedo ejercer privado, y me encantaría. Ok, está bueno. Me encantaría. Está bueno. Mira, tú sabes que esto de las redes sociales, la prima RD, es un mundo bastante interesante. Sí. Es místico para algunas personas, lleno de falsedad para otras. Mucho. Y tú navegas en él, y como dijiste hace un rato, te codeas con los de arriba, los de abajo, los del medio, los del subsuelo. Sí. ¿Con quién prefieres tú trabajar? ¿Con qué tipo de personas? Mira, yo prefiero mucho trabajar con el tipo de persona que yo haya visto, o que sea alguien haya visto sus procesos. Ese tema de tú aparecer de la nada. Ejemplo, una marca. Obviamente, si tú vienes para donde mí, una marca, yo soy influencer, trabajo redes sociales, trabajo marketing y demás. Yo, obviamente, me voy a dar cuenta si lo tuyo es limpio o no. ¿Queremos trabajar esto o queremos trabajar aquello? Hay un tema de cuidar ese nombre que tanto a mí me ha costado. Y tú no tienes idea de la cantidad de propuestas de marcas como tanto indecorosas en las redes, que yo he dicho que no. Justamente porque a mí no me llena o no me convence la procedencia de X o Y personas. Y justamente por eso, por mantenerme fiel a lo que yo soy, a lo que yo he sido, a lo que yo quiero seguir siendo. Y las referencias, que si mañana yo traigo a una persona a este mundo, el tema sea, tu mamá fue esto. Entonces, hay una línea muy delgada entre conocer el proceso de una persona, porque no necesariamente tú tengas que conocer todo para saber quién es. Pero hablando con una persona y las propuestas que esa persona te hace, tú sabes qué va a pasar o qué va a pasar más para adelante. Tanto a nivel de trabajo como a nivel personal. Cuando va a llover, el día lo dice bastante temprano, decimos nosotros en el campo. Pero con ese tema de trabajar, que te digo que he trabajado con cantidad de personas, tanto de manera interna, con clientes en la agencia, en Sello Amarillo, y ya a modo personal he trabajado con sin número de gente. Y mi experiencia tampoco es que han sido tan malas. Tan malas, no, yo creo que se cuentan una o dos, yo no he tenido ninguna experiencia. De que clientes complicados, ah sí, clientes complicados hay, siempre hay. Pero no de que, de problemas, ni de temas de procedencia, ejemplo, de su dinero, y que uno se haya visto envuelto como que, no, no lo he tenido. Yo pienso que uno atrae también lo que es, y generalmente ese tipo de propuestas llegan a otros lados, porque ven el perfil y ven la forma como te manejas. Yo prefiero quedarme con eso. Llega tarde quizás, pero llegar. Y que cuando se mueva la mesa, a mí no se me caiga nada. Porque es que cada cosa tiene su tiempo. Y mira, que por muchísimas cosas que me han pasado, y tú que eres creyente, quizás me quieras mandar esa taza atrás. Yo no soy de las que tienes siempre en la boca. Dios sabe por qué hace las cosas. Porque siempre digo, y cuando pierdo una persona, cuando pasa algo que tú no lo estás esperando, siempre tengo un pleito con Dios. Y lo digo. No me, ay prima, Dios sabe lo que hace. No me lo digan ahora. No me lo digan. En este momento no, porque yo no le puedo encontrar una explicación a que Dios le mande una enfermedad a una gente mía que se ha cuidado tanto para que eso no pase. ¿Tú entiendes? O sea, es como que no me digas que Dios sabe lo que hace cuando se acaba de morir la mejor amiga, la madre de una de tus mejores amigas, y tu amiga a los dos meses le dicen que tiene cáncer. No me lo digas. ¿Tú entiendes? Es que son cosas como que, no. Y tengo mis temas. Y te digo, como te decía al inicio, soy una mujer súper creyente en Dios. Pero hay momentos en los que yo de verdad prefiero como que guardar silencio y pelearlo en silencio. Pelear esa batalla en silencio con él. Mantenerse siendo auténtico, real, en un mundo como el de las plataformas y redes sociales, ¿te resulta fácil o difícil? Me resulta muy fácil. Me resulta muy fácil. Porque es que literalmente, el tú tomar la decisión de llevar a una plataforma, en este caso a TikTok y Instagram, que también tengo una gran comunidad en TikTok, cuando eres tú, no forzas nada. Sale, te levantas con dos moños, como lo que yo me hago, que todo el mundo lo ve y sale una jeva. Deciste, lo que por eso, dos moños. Tú pareces. A mí no me va a afectar porque yo fui que lo subí. A mí no me afecta porque yo sé que no se ven bien los dos moños, pero ven acá. Entonces, cuando tú ves ese tema, ejemplo, te respondieron algo mal, te dijeron algo mal y tú respondes. Tiene que ser un punto. Porque sí, me dio como quiña. O que quieran, o como dicen ahorita la gente, métele al bloque. Porque entre el tú agarrar y decir esto va a ser controversia o no, uno a veces como que, yo decido como que quedarme en medio, en el medio. Ahora, estratégicamente, yo sé cómo hacer una cosa o la otra. Sé cuándo manejarlo. Tú subes contenido para provocar esas cosas. Claro que sí. Claro, verdad. Pero sé cómo lo voy a manejar. Ejemplo, que te decía ahorita, yo me lací el cabello, me di un tratamiento capilar, que él hacía el cabello y la comunidad rizada se volcó totalmente. A la que yo no pertenezco. Y digo, ¿qué? No, yo no pertenezco. Tú no eres parte del movimiento afro de este país. Sí lo soy, pero no pertenezco a ese nivel tóxico de la comunidad rizada. De que usted, si hoy quiere hacerse un moño lambillo, no puede pasar a ser blober porque ya usted la van a... Parece que tienen una secta. Como de no, usted sale de aquí y no pertenece. Se han radicalizado. Se han radicalizado. Y para mí, todos los extremos son malos. Absolutamente. Yo trabajo con, qué sé yo te puedo decir, tres, cuatro, he trabajado con algunas siete, ocho marcas más importantes del cabello del país. Y actualmente, represento y trabajo a una o dos marcas de la más grande de este país con el cabello afro. Y hago contenido del cabello afro, pero no me meto en los extremos de usted. No puede. ¿Por qué? Porque hay una base que es que usted es dueño de su vida. Y siempre, no, creo que esto no se ve bien. Si yo lo quiero hacer, se va a ver bien. En mí se va a ver bien. ¿Tú entiendes? Entonces, ejemplo, ahora se hizo súper viral ese tema de yo darme ese tratamiento capilar. Y los comentarios, yo no te puedo. Ese cabello no se vuelve a rizar. Eso no se... No, mírenlo aquí el cabello. ¿Tú entiendes? Es como que no... Y lo peor es que cuando tú dices no voy a responder o no, esto es simplemente para no darle como que más larga al asunto. El mismo tema de lo de la pareja que te decía ahorita, siempre me aparece una gente que diga eso es chapeo, pero yo estoy curaísima. Por eso te digo que a mí se me hace fácil vivir en este mundo. Porque es que literalmente mis redes son un reflejo de lo que yo soy absolutamente. Y si te puedo ser muy sincera, que no te lo abundé ahorita, el tema de exponer en redes sociales, una relación mayor y demás. Yo veo que a todo el mundo le comentan, eso es chapeo, actualmente, eso es chapeo. Mi amor, date cuenta, eso va a pasar, va a pasar en unos... A mí no... Conmigo no pasa. Hace muchos años, cuando, de ejemplo, hace cuatro o cinco años para acá, que yo decidí hacer esta relación pública. ¿Por qué? Porque el jebo lo quiere el país entero. El darse a querer es una cosa increíble. Así es. Yo no te puedo explicar, o sea, Roldán lo... Ah, no, ese es el... Ni siquiera Roldán, es el more. El more de la prima. El more es esto. Prima, mira, Roldán se para en una... en una bomba y me mandan fotos, mujeres, dejen de hacer eso. Míralo aquí, donde están. No, no me lo ubiquen, dejen siempre que vivan. No, porque es muy difícil no verlo. Sí, claro. Es lo que te digo y justamente por eso yo me cohibía mucho en tenerlo y exponerlo y todavía lo hago muy esporádicamente en las redes sociales. Ejemplo, en este último mes ha tenido mucha presencia en mis redes porque cumpleaños y yo soy muy explícita. O sea, yo decido escribirlo, yo le hago un video, nos vamos para el lado a cumpleaños y yo subo lo que hice. Yo quiero que se sepa porque hay cosas que uno le hace y no necesariamente tiene que subirlas, pero no se recibe. Yo no recibo ese hate a nivel de... Y no es tanto por la relación, es por él. El avuto no lo escucha, nada polémico. El avuto nunca lo ha escuchado faltándole el respeto a nadie. Al contrario, aportándole a este país una cantidad de cosas que yo creo que no se merece. Yo diría que también es por ti. Sí. Es por el manejo, la forma. Porque yo pienso que los seguidores, tú te das cuenta en las plataformas donde hay mucho hate o muchos comentarios negativos es quizás porque la persona los provoca de alguna manera con su contenido o con su forma. Entonces, yo por ejemplo, cuando la gente comenta en alguna publicación que yo haga que yo sé que es una publicación que puede resultar controversial, hasta cierto punto yo estoy deseando que alguien venga y haga un comentario inapropiado porque yo lo que hago es que le respondo para provocar que esa persona continúe y que esa publicación siga llegando a más personas y la gente cree que uno se molesta. Al contrario, yo estoy deseando que usted lo haga porque como tengo una tasa de rechazo tan bajita, muchas, muy pocas personas de vez en cuando. Tú sabes, como para que la publicación coja cierto sazón y no es porque uno tenga una tasa de rechazo alta sino porque funciona para las redes. Yo provoqué mucho eso. Yo lo hice, o sea, literalmente. Hace unos años cuando yo no tenía como que esta full presencia en las redes, yo me inventaba mi propio chisme. Inventaba mi propio chisme y tiraba mi puyita al aire. Ejemplo, cuando muchísima gente sabía de esa relación triple y no era pública, pero era, no era pública en redes, pero era pública para todo el entorno de él y para la mayoría del interno y yo tiraba mi puya y funcionaba cantidad. Y eso que yo no era tan experta en marketing que si la tiro ahora. Pero dime una cosa, dime una cosa. Prima, dígame una cosa. Cuente, Prima. ¿Cuánto tiempo usted duró en esa relación tripartita, en ese triunvirato? Como cuatro años. Usted duró cuatro años siendo la otra. La tercera. Orgullosamente. Prima, usted fue el de prima. Yo hablaba con Juárez ayer y yo le decía... Ay, 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 ay. Quizá era lo que yo necesitaba, que en ese momento uno no lo ve así. Eso es igual como cuando tú estás recibiendo un maltrato de alguna persona, cuando te cohiben algo. Por eso te mencionaba ahorita el tema de cuando tú llegas donde una persona que es un libro abierto, que tú te enteras de algo. Cuando viene a sonar algo, mira, yo vi a fulano en tal lado. Ya tú lo sabes. Esa ha sido la diferencia en esta relación. Que tú te pongas un pantalón corto y tú, fulano, cámbiate ese pantalón, no me gusta. O sea, yo pasé de tener todos los no en mi relación anterior a tener todos los sí aquí. Pero siempre hay una línea de respeto que obviamente tú te vas dando cuenta de la relación que en el quién. Pero tú, el tú pasar de ejemplo, no podemos ir para Punta Cana porque yo no tengo cuarto o yo nunca, no podemos volver para ese resort porque antes también hay una cosa de que tú no pides lo que tú no conoces. ¿Cierto? O sea, yo en San Juan, yo conocí a San Juan y ahí sí le doy toda la razón al que me decía aquí en la campesinita esa subestimándome y claro que sí. Yo llegué a escuchar una vez, pero eso, pero muchacha, ¿cómo le va a ser caso ese hombre? Muchacha no sabe ni vestir. Se quedaron con eso y en su momento sí era verdad porque también hay que reconocer las cosas, pero ¿y ahora? ¿Tú entiendes? Entonces, cuando una mujer sale de esa barrera de prohibiciones con una pareja de tú no puedes ir para un resort con tu ballet, esa persona me prohibió en ese entonces el prometido, el ex prometido. Tú no puedes ir para un resort con tu balena y amanecer pero mi papá dijo que sí, mi mamá dijo que sí porque tú estás diciendo que no, porque tú ibas a amanecer fuera de la casa y te digo que era el amor de mi vida en ese entonces pero esas cosas uno las ve como que ay, él no quiere que me pase nada. era fuerte y tú no vas a hacer eso pero ¿y por qué? ¿por qué no? Entonces yo me cansé como de esas prohibiciones y después llegué a esta relación y por eso te digo que quizás aguante tanto por eso porque ya yo no tenía aquellas prohibiciones y era como que me siento cómoda. No tenía otras cosas pero yo me sentía cómoda en medio de de esa relación trivial yo llegué al punto también de de sentirme tan cómoda con una cosa pero vacía por otra y yo busqué otra persona yo tú me mandan a buscar un novio búscate un novio yo no tengo tiempo para y yo me busqué otra pareja que duró poquísimo pero igual era como que parte del camino de no ser y parte de mi desestabilidad que también me provocaba eso. Sí, totalmente pero se entiende porque tú quizás necesitabas esa libertad aunque en algún momento también necesitabas tener a alguien para ti solamente pero no lo tenías. Ejemplo, yo no podía los fines de semana de los jueves en la tarde no se podía hasta el domingo en la noche que yo sabía que esa persona no estaba. O sea, tú no podías llamar ni escribir ni nada. No, yo estaba así así, ese celular no podía prender así pero cuando esa persona no estaba conmigo yo no podía estar yo hacía mi vida entonces yo me ponía mis pantalones cortos yo me iba ah no, yo me voy para este lado perfecto disfruta de lo que nunca yo entendía por qué esa persona era tan abierta y era justamente porque era una persona muchísimo más mayor con otras experiencias viva su experiencia haga su vida te vas para Europa vete a esto vive tu vida que ya yo la viví entonces hay un tema hay un tema de te doy libertad para que tú hagas lo que tú tengas que hacer pero tú sabes hasta dónde llega y eso no te lo tiene que decir tu pareja cierto eso a ese punto llegas tú pero eso continúa siendo así ahora que la relación ahora después de tantos años que no ha cambiado a veces yo le digo loco yo me voy loco me voy por cinco días vete tranquila no pasa nada a veces tú uno quiere y yo escucho mucho más en tiktok a mí me gusta que el hombre me diga usted no va para ningún lado no a mí no tú entiendes claro hay sus límites decir vete disfrútalo pero tú sabes que no puede durar más de cuatro o cinco días porque ya o te hace falta tu marido tú sabes que tú tienes que ir a atender a tu marido tanto en la casa hay una responsabilidad cuando tú vives con un hombre en la casa pero hay una diferencia entre hacerlo o que eso sea por imposición claro a que tú lo hagas porque quieres porque lo sientes yo nunca he tenido nada a mí no se me nada nada te voy a imponer esto nunca que pasa mucho en las relaciones mayores ese mismo tema de ambigüedad te produce hacer ese tipo de cosas ese tema de manipulación cantidad yo 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 era más manipulada en la otra relación que en esta increíble total al contrario yo tuve un momento que la que manipulaba aquí era yo pero si te puedo decir que no es bueno o sea ese tema de ambigüedad yo no se lo no se lo recomiendo a nadie el trabajo con las marcas marcas personales marcas de empresa de productos eh que tan complicado resulta en estos tiempos en lo que estamos viviendo mira el el nivel de ser complicado o no yo siempre he dicho que es un tema igual de manejo por en el del lado de marketing y demás depende mucho de lo que quiera la marca eh es un poco complicado fuera cuando yo tú vas a bregar con una entonces decimos bregar en el campo para el que se lo encuentres raro con una tercera persona porque ejemplo todo influencer todo tiktoker y demás tiene ahora mismo métodos que antes no se conocían tanto desease así así y así entonces para uno trabajar directamente con esa persona uno hasta cierto punto tiene que adaptarse a como esa persona y a su tipo de contenido que es lo que más les recomiendo a las marcas ejemplo yo quiero contratar a la prima pero yo no quiero que la prima me diga me hable como nórbida ejemplo que es un personaje que yo tengo en las redes sociales pero muy tú has visto los números que da nórbida ¿lo entiendes? es como que no yo ahora la quiero sacar de donde y que me diga vamos a lasear este cabello y que así no te va a funcionar porque tú estás llevando tu producto a una red social que nadie lo conoce y hasta cierto o que poca gente lo conoce y hasta cierto punto el uno en volver que es una estrategia que utilizamos todos el contenido y la marca al contenido de nosotros lo que hacemos a la cotidianidad es lo que lo pega sí o sea el que en menos de 24 horas yo tengo más de 100 mil reproducciones en un video es porque yo la marca la llevo a mi terreno no mi terreno a la marca cierto que no se puede ¿tú entiendes? es totalmente diferente y es un poquito complicado cuando tú tienes esa la marca quiero esto y tú sabes que es lo que le conviene a la marca o es lo que lo adecuado a hacer yo siempre le digo y en las reuniones le digo miren yo soy influencer y también sé cómo se trabaja detrás de las redes o sea tengo el manejo delante y detrás que es algo que hace mucho la diferencia cuando yo manejo una cuenta en redes sociales yo sé cómo manejarme con un influencer que por lo general no lo hace una marca directa vamos a manejar a menos que sea se conozcan o lo que sea todo eso lo hace uno que es el intermediario entonces este mundo me permite como que trabajar en las dos cosas también trabajar de la mano con el influencer que a veces tú estás trabajando por una marca pero tú no eres nada más la marca tú tienes que ponerte en lugar del influencer también cierto es como que no algo así vámonos así esto es lo que más funciona y si te soy muy sincero he tenido muy buenos resultados trabajando qué tipo de influencers te piden porque es una discusión que he tenido con mucha gente que hace contenido muy adecuado muy limpio o que se maneja en los medios de manera muy correcta y hasta cierto punto sienten que no son tomados en cuenta porque las marcas andan buscando a personas que tengan muchos números independientemente de cómo los consigan es decir está la percepción en este momento porque antes se creía que la marca buscaba a una persona que tenía connotación social o atención pero que se manejaba bien pero últimamente está esto como en el aire de que la marca prefiere que tenga el sonido ¿cuál es la verdad? sí esa que tú acabas de decir es así si te soy muy sincera lo que abunda más en las que yo manejo es todo lo contrario y esto es literalmente un punto a favor a esa gente que está haciendo un buen contenido no se dejen hay para todo hay a un público si es cierto lo que está haciendo más todo el que del que está haciendo más va a querer más yo quiero irme para allá yo quiero hay ciertos ejemplos que no se toman o tú sabes hasta dónde lo toman cierto hasta en eso es que ser estratégico entonces cuando yo veo un grupo de niñas ahora mismo yo tengo un calendario de UGC más de 600 perfiles de ti estoy haciendo buen contenido se cansan mañana ahorita lo que quieren es 600 wow 627 mañana lo que quieren es poner una canción en tendencia y mover la narga porque se cansaron del buen contenido si está siendo apreciado lastimosamente no hay números iguales si te soy muy sincera eso es igual que el mismo tema de apreciación de cualquier cosa ahora mismo que valga la pena ejemplo una entrevista tan fluida como esta de muchísimas cosas que aportar pero aparece otro sonido de una urbana o de algo que pasó y ya eso opaca esto pero también ahí afuera hay un público que valora más esto que sean los opacas en redes pero al final honestamente la valoración que pueda tener el contenido es mucho mayor que lo que la gente piensa y ojo lo que la gente no ve que es la parte digamos que yo manejo cuando veo mis analíticas es que quizás a mí 15, 20, 30, 40,000 50,000 visualizaciones en un video donde la gente lo ve prácticamente completo resulta más rentable que alguien que tenga un medio millón en un video que la gente lo ve 10 minutos y la sostenibilidad de ese sonido de cualquier cosa que dura yo siempre he dicho y es algo que yo siempre como que no lo voy a hacer el tema de hacerme viral por al que lo he hecho innumerable de veces pero no saber monetizarlos eso a mí no me va a pasar ¿por qué? porque yo sé de marketing porque lo que no sé lo aprendo porque estoy pero tú te fijas hay muchísima gente que se ha hecho viral que yo te puedo enumerar ejemplo Wellington Q ¿dónde está Wellington? ¿dónde está esta niña del potasio? ¿qué están haciendo? ¿tú entiendes? entonces si usted está de alguna manera luchando por hacerse viral o porque algún contenido tenga cualquier alcance o se le da porque hay cosas que se dan no necesariamente uno tiene en la boca el hacerse viral yo no la tengo hace tiempo y sin embargo pasa cada rato se te dan mejor las cosas pero para todo hay un público quizás no estamos en el momento donde están pero para todo es un público hace un mes y algo yo venía de viaje y literalmente de un tema de nervios porque el avión no salía el vuelo no salía y nos lo cancelaron salió un personaje que tiene otros años ya saliendo en redes pero se volvió a hacer viral y no fue programado porque yo ni siquiera andaba preparada una señora que llama Nórbida no sé si tú lo llegaste a ver y es literalmente que habla como habla la mayoría de los sureños en este caso yo abundo más del San Juanero porque es de lo que aunque conozco el país entero por eso he aprendido a saber manejar un poco más las críticas cuando la gente llega no pero el sureño no habla así pero el sureño yo conozco este país cito de pito a pito y el sur muchísimo más entonces el personaje habla literalmente con el regionalismo que habla la gente del sur y empezaron a llegar ese personaje se hizo viral en un avión otra vez ya es la segunda vez en un avión o sea que hay que seguir viajando las agencias hay que seguir viajando y se hizo viral justamente por eso porque sacó y ahí vuelvo un poco a la esencia de tu verdaderamente ser en redes sociales es lo que tú eres en realidad te digo que fue de nervios yo le digo a una amiga espérame tu pañuelo porque la caracterización del personaje es que siempre tiene un pañuelo y lentes y obviamente que empieza a hablar como hace ratito que me está saliendo y no es que yo es que sale el personaje sale habla como hablan los sureños como se mete al personaje y después la gente la va cogiendo y cogiendo entonces así mismo se va adhiendo por ahí y te puedo decir que fue algo que corrió en 24 horas yo me desperté y yo dije pero y que es esto o sea en menos de 24 horas yo tenía 44, 47 mil seguidores más en TikTok y en Instagram yo no te puedo explicar yo pasé como de 120 110 a 140 todavía ese video yo lo abro y digo ay por favor para ya pero porque porque conectó conectó con lo que es la diáspora que fue la gente con la que más dijo wey ese soy yo a mí me gustaría que la gente pidiendo viajar con el personaje hay un viaje armado ya y yo lo busqué yo no lo busqué tú entiendes qué bien y es como que parte esencial de tú sentirte seguir amarrado a lo que tú eres y vuelvo y te digo yo me codeo con gente de todos los lados pero mi esencia no cambia eso es lo importante tú sabes que está decía yo hace cuando creo que ayer que está de moda precisamente esto de los regionalismos y hay muchas personas que hablando como los ibaeños por ejemplo se han hecho muy viral y se mantienen y esto de que haya también sureños también es importante porque hay una gran comunidad en la diáspora del sur que se van a sentir identificados sí y el mismo tema de la gente sin querer hasta muchas veces entrar en la competencia sin querer pero la gente lo busca y le encanta yo a mí me encantaría a ustedes la Faisa y Nórbida igual a mí me encantaría muchísimo no la he escrito pero cuando ella vea esto que me imagino que sí la Faisa es mía Pamela es mía claro yo se lo mando y la Eva me encanta porque es auténtica eso es lo que se siente ahí afuera y cuando la gente empieza a coger el personaje de referencia de que así empezó Francisca Lachapel yo me quedo como que wow de hecho me molestaba un poquito porque empezaba eso es una copia de Francisca eso es y yo mira si tú supieras que no tienes por qué molestarme no no nace de ahí porque el personaje es real literal es de una señora que se llama Nórbida que vive por mi casa que el otro día fui y llegué de viaje tú tienes que ir donde ella y subir a las redes que le dije no tengo tengo las fotos todavía no le subí y le dije Nórbida mire yo le vine a traer esto porque yo estoy usando su nombre o sea esa vaina y mira y de donde a usted y a donde a usted le llegó la inspiración de que de usted coger nombre mío mira andeando yo y había un hijo de ella y se lo enseñé y le dije mira donde anda el nombre de tu mamá que es literalmente lo que es la señora y la otra parte es de una hermana que yo tengo que vivir literalmente en carrera y llego pero es que antes de Francisca estaba Térvida y muchos otros más porque en el humor han habido muchas personas que hacen personajes similares así que no sé y es un personaje que yo me gozo mucho porque siento que es la parte mía en San Juan si yo no salía si no había estudiado yo iba un poco por ahí esa habría sido tú claro que sí entonces cuando dicen que suerte en los tobogados no es que vamos a ir para nada yo tengo el traje baño puerto tú trabajas con influencers de estos que se hacen virales de la noche a la mañana no no que tiene que tener un influencer para que la agencia se fije y le pongan el sello amarillo mira literalmente hay un tema de ser real en estadística o sea tú no me puedes decir yo ver ese número ahí de que tú tienes 180 mil seguidores dale muy necesito tu media kit mándamelo qué es eso bueno si no lo saben hacer tú lo puedes ayudar si los números son buenos tenemos el servicio pero si son buenos y si son reales y si los números no son a mí me dice tal marca necesito un influencer de un varón de cabello rizado voy a su a su cuenta analizo su público analizo sus números por fuera y le digo ok mándame tus estadísticas mándame tu media kit pues a veces eso es real obviamente uno tiene sus métricas de hacerlo de una manera u otra que no necesariamente tú te puedas tú quedar con él no esos números fueron trabajados porque en el media kit yo te pongo lo que yo quiero cierto yo te hago un screenshot y te manejo lo que yo quiera te vendo cierto pero hay forma de saberlo claro que sí sobre todo si vas a trabajar con él o con ella te reúnes y tú puedes ver perfectamente a mí me gusta mucho trabajar con la gente literalmente como estamos tú y yo ahora cuéntame que tú harías con la marca y si yo te mando esto y te mando este guión como a que tú que tú podrías hacer porque no es tanto lo que la marca quiera hacer es lo que la marca quiera hacer a como tú lo puedas adaptar porque te estoy llevando la marca a otro nicho a otra gente que no necesariamente lo conoce entonces igual tampoco me cierro como de no trabajar con gente que se hace viral de la noche a la mañana porque hay gente que sí es orgánico hacerse viral de la noche a la mañana lo aprendí después pero sí es así y permanece y permanece claro que sí ahora hay que saber hay que saber buscar orientación hay que saber sostenerlo hay una chica en redes sociales que antes de Mary Lady que me encantó la entrevista yo la así completita primero aquí primero aquí que en cualquier otro lado fue que se hizo esa entrevista y hace mucho tiempo que yo admiro porque no es de ahora esas eran las dos están ellas que la maquilla Lady y ellas tienen tiempo haciéndolo y yo las admiro mucho las dos y hay un hay un tema también de que cuando tú haces ese tipo de cosas tú tienes como que de verdad sentir la conexión que tú sientes haciéndolo entonces va a sentir para afuera eso es lo mismo también que yo le digo a los influencers a la hora de ay yo no quise subir ese video así mismo ay yo lo grabé sin ganas no voy a subirlo mi amor tres lives vas a tener porque yo creo mucho en las energías hasta con el tema de lo del contenido yo también demasiado o sea la energía que tú le pones listo se te va a dar se te va a dar y hay que ser constante con eso no necesariamente hoy te funcione mañana porque hay cosas que no dependen de ti o sea yo tengo un proyecto de una amiga en manos ahora que ella me dice pero es que yo hago todo lo que tú me dices yo me mordo tranquila suelta la presión y quita de tu boca la palabra viral es que no se me hace ningún video viral a ti se te hace tan fácil cuántos años yo tengo es que yo no paso a este número mira yo estoy publicando a las 7 de la noche y no me funciona tranquila que tú no sabes si hay instagram que ese martes a las 7 de la noche estaba teniendo problemas yo y yo ahora lo siento poco si te soy muy sincera pero yo sufría como el carajo y subí un video super elaborado claro que da y ahora más porque uno tiene compromisos de adulto ahora si claro ya no es por hobby y cuando tú le dices a una marca yo voy a subir este video y no necesariamente tú le aseguras que ese va a ser va a pasar de los 10 mil reproducciones en 24 horas pero y cuando instagram le dio un tululú cuando fue que tú tuviste eso atención eso pasa con mucha frecuencia a veces no es el video a mí me ha pasado que yo subo sé que el video es bueno y el corte está bien trabajado yo conozco mi público de hecho yo te voy a decir algo yo muchas veces elijo estar más tranquilo y no publicar cosas que yo sé que pueden revoltear las redes a veces yo tengo entrevistas que yo sé que son polémicas y yo digo la tengo que guardar para tal momento y yo la voy a lanzar en el momento que yo entiendo que hay que lanzarla porque conozco a la gente pero muchas veces tú subes un video que es bueno que tú sabes que tiene potencial y no sé qué pasa que el alcance se quede en el piso tú lo borras lo subes después y entonces funciona por los conocimientos que tenemos y por la información también que recibimos a veces instagram dice a nivel interno pasan comunicaciones y demás de mira vamos a estar haciendo cambio de ti este día y yo pues simplemente ese día no subo ningún contenido que yo entienda que se puede haber afectado y hay un tema que te dije ese tema de energías es muy importante pero el tema también de analizar un poco el entorno que está pasando es qué día es ejemplo no es lo mismo un contenido no te llega igual un viernes en la noche que un domingo en la mañana jamás yo pienso mucho yo consumo mucho afuera funciona más en la noche un viernes depende del contenido yo creo que depende del contenido claro que sí te digo algo yo creo que yo soy de las pocas personas que sube un texto sin nada un texto un texto en un fondo amarillo o negro y yo sé cuando lo subo y yo sé lo que tengo que decir sin hacer alusión a nadie de manera directa y se vuelve viral y logra que la gente lo comparte de una forma tan impresionante y yo lo puedo publicar a la hora que sea yo lo he publicado a la una de la mañana y me acuesto hay un tema que tú has sembrado y es el tema de que la gente se identifique contigo o con la ideología de lo que tú comunicas eso es lo mismo que Watson cuando sube algo si es una cosa impresionante y eso no tiene que ver con las redes eso tiene bueno muchas veces si las redes lo controlan no pero eso tiene que ver contigo con lo que tú has hecho con lo que tú has con lo que tú cosechas ejemplo yo subo ahora mismo algo de mí de las redes sociales y no necesariamente tiene el mismo alcance que yo agarro y subo una foto en traje baño pues por eso te dice ahorita depende del contenido te camina mucho las fotos que te traje baño si hablé con Juari sobre eso hace varios años y fue uno de los temas porque ella me decía que le daba incluso le molestaba luego ya aprendió a abrazarlo me imagino que le molestaba que ese tipo de contenido le corriera más porque ella no quería que fuera ese el contenido que fuera su referente finalmente eso es lo que tú termina trayendo ejemplo yo con uno de esos videos literalmente una reacción que se me hizo viral de buica hace unos meses yo tuve más de que fueron más de 60 mil seguidores nada más me dio ese video yo ni abrí la boca en esa reacción o sea ni siquiera hablé y todas las personas que empezaron a llegar fueron la mayoría fueron hombres y de Europa y yo decía ahora si yo quiero subir los números yo meto una tanda de traje de baño porque son hombres tú entiendes pero igual y soy muy partícipe de esas palabras de Juaris no es algo por lo que yo quiero que a mí y se me reconozco que a mí se me recuerde para nada porque yo siento y la mayoría de gente que está en las redes sociales lo hace pero por arribita yo tengo una responsabilidad social yo yo o sea no no soy la super figura pública no soy el político yo tengo una responsabilidad social porque se siente muy bonito cuando a mí me dicen en la calle mi hija se define el cabello con el producto que tú subes oye con ese video de ese personaje de Norvido una recua de señoras me lo encontraba en actividad en el restaurante tú eres la del avión tú eres entonces cuando yo digo ay mi madre estas señoras tan serias finas distintas riéndose me obliga hasta cierto punto a cierto punto perdón a mantenerme fiel a muchísimos contenidos y ahí vuelvo si tú no tienes bien definido esa base tú vas a coger lo que venga y te vas a montar en cualquier tendencia y eso es lo que la gente perdón lo que mucha gente no termina de entender no para nada independientemente de que tengas tu poco o mucho alcance hay una responsabilidad que tienes si la medida en que la gente más te consume es mayor entonces la responsabilidad aunque usted quiera decir que no es que al final con que tú te quedas cuál es tu referencia que es lo que tú le dejas o que tú dejas sobre todo con que te queda con que tú dejas yo creo que a mucha gente no le importa eso no le importa lo que dejas por ejemplo hay audios que son súper virales y yo sé que a mí me quedan súper bien hacerlos porque hago lipsting que me encantan y yo no los hago nada más por por la procedencia del audio o por la persona que lo hizo yo no puedo hacerlo no puedo porque me siento doble moral entonces es todo eres tú eres lo que comunicas hasta hasta ese punto también influye con la persona que tú compartes porque muchas mucha gente puede decir no es Mayreni no es la primera mujer de Rolanda tú entiendes entonces yo me quedo no yo no quiero que a mí me metan en eso y que digan el nombre de esa persona que tanto le ha costado no entiendes es como sí total es así tu relación con la blogger para que cerremos y me cuentes un poco cómo se conocen cómo se llevan qué tal es hacer el negocio juntos y trabajar tanto tiempo mano a mano mira yo desde Carajita desde que salí de San Juan y demás no había tenido como que una amiga así tuve allá pero no he tenido una amiga como que tanto me ha durado en el tiempo y en los negocios que es tan complicado complicado si una amiga más allá del cariño y demás te regala 100 mil pesos para tu primer vehículo es tu hermana ay pero yo no tengo así nadie me ha dado nada pónganse en órbita pero más allá que lo económico obviamente Juárez para mí en el mundo de las redes sociales ha sido absolutamente todo todo o sea te digo de que mi agencia prácticamente nació de la de ella y nosotros hacemos todo todo casi igual obviamente con la personalidad de cada quien ella tiene una agencia que hace lo mismo que la mía yo era la que le hacía las producciones de los talleres a Juárez claro y damos talleres juntos entonces yo entiendo que parte de mi crecimiento en lo de la agencia y también en mi marca personal tuvo mucha base con lo que yo veía de ella con lo que veía de Juárez que igual tuve otros ejemplos pero no desde tan cerca no desde vamos a hacer esto vamos a hacer aquello y en el tema de proyectos y demás nosotros tenemos mucha compenetración wey que vamos a hacer esto vamos a hacer de video y vamos y vamos a subir tal cosa y se va a hacer ejemplos nosotros teníamos mucho que no nos juntábamos en las redes sociales por muchísimas cosas viajes y demás y ya también otras vainas e hicimos un video literalmente porque la gente pensaba que estábamos una amiga si si porque no nos veía es que Juárez y yo eso era wey me voy para me voy para todo el tiempo claro claro que si pero cada quien anda en su mundo exacto y Juárez y yo podemos hablar diario y no nos vemos por semana a veces no coordinamos y hasta vergüenza me daba decir que yo no la me he ido a su casa dos veces después que vivo en Santo Domingo pero es por los compromisos ahí vuelve lo mismo que con la familia o sea yo tuve que entenderlo igual hay que sacar tú dices hay que sacar ese tiempo claro que si el tiempo familiar el tiempo para amigos hay que sacarlo pero con relación a la experiencia a trabajar así de la mano como con una amiga y que sea de verdad como tu referente en tantas cosas y yo para ella referente en otras cosas una de las mejores cosas que a mi me ha pasado y que me ha dado las redes sociales Juárez salió de las redes sociales o sea yo llegué a Juárez por un concurso de unos aretes y ya y amiga vaina de compartir cosas que yo ni siquiera con mi familia las comparto igual ella tú entiendes igual he tenido otras para que no se me pongan celosa igual han sido muy buenas mejores pero oiga lo que te decía ahorita no todo todas las las condiciones de las amistades son iguales ejemplo yo he tenido amistades que han llegado por temas como de ay te conocí tal lado fue equivocado por problemas también me quedo con esas amistades pero en sentido general como que yo prefiero no generalizar porque que se ponen celosas y son tóxicas muchas ajá pero sí tiene amigas tóxicas no tantas pero me tiran mi cacarita porque es bueno son celosas sí sí yo creo pero menos igual y vuelvo a lo mismo que tú decías ahorita uno recibe lo que da yo no soy ese tipo de amistad te digo con lo único que yo puedo celar a mis amigas con sus relaciones en serio ejemplo de y con quien tú estás hablando y porque tú le dijiste así si ese es el nombre de él como de wey que tú estás haciendo ah por si acaso no que yo celo la relación para nada y es bueno aclarar es cuidándola para que no se metan en lío porque llega un punto al nivel de tanta amistad y tanta salidera en las redes sociales que Juari y yo decíamos que decían que eran pareja que éramos pareja Juari y tú sí o sea la blogger y la prima eran pareja entonces para mucha gente claro es que yo al tener amor escondido con aquella relación decía mi pareja y cuando tú escuchas a mi pareja tú entiendes que es del mismo sexo es como cuando un hombre dice mi pareja en vez de decir mi esposo o mi novia exacto nos pasó muchas veces ok y no hicimos nada para desmentirlo porque también daba un número también funcionaba verdad piensen lo que ustedes quieran un saludo para la blogger a las demás no las conozco así que mi saludo para ustedes pero realmente no puedo personalizar el saludo pero igual el saludo también para ustedes la prima prima para mí ha sido muy bonito conversar contigo para mí también el tiempo se me ha hecho como corto y tenemos mucho rato conversando y ahora que vi la obra porque sí hace rato me están esperando en André Boca Chica tengo que grabar algo por allá pero esta conversación ha valido cada segundo que hemos pasado charlando conociendo un poquito más de ti así que la gente que te sigue yo sé que estará muy contento con esta conversación exprésese en los comentarios este video está hecho para que lo quiera ver verdad que yo sé que es mucha gente que te sigue esperaba mucho muchas cosas de estas que yo he compartido contigo porque ya más allá de un modo de te di la primicia lo que sea eran cosas que yo tenía guardadas no necesariamente porque no quería compartirlo sino porque entendía que no había llegado el momento ni la plataforma adecuada para hacerlo y yo sé que a mucha gente le va a llegar muchos testimonios de esto como lo pidieron el testimonio de esto el testimonio de esto pues aquí está y yo creo que el mensaje final que les quiero dejar más que todo y agradecerte a ti por la información es que no dejen de ser ustedes por agradecerte por el espacio de estar aquí es que la gente es muy difícil querer ser otra persona inténtenlo analícenlo y se van a dar cuenta que es muchísimo más fácil ser ustedes es lo mismo que hacer un video la gente quiere hacer un flyer para anunciar una información cuánto tiempo te da hacer el flyer dos horas tú no eres diseñador tres horas cinco días y no lo hice no lo publiqué haz un video diciendo lo que tú eres te va a durar cinco segundos y ya eso es así mira es simplificarlo totalmente de acuerdo contigo de hecho escribí algo que voy a publicar que es lo que ha pasado mañana sobre eso porque he visto tanta gente con talento con capacidad wow que no alcanza su máximo potencial porque quieren parecerse a alguien más otros zapatos y están tratando de seguirle los pasos a alguien que está teniendo éxito pero él o ella lo está haciendo a su ritmo en su tiempo a su forma y con sus dificultades también que quizás no lo sabes exacto tú sabes es que encuentra tu identidad apuéstale apuéstate a ti ese es como el mensaje cree en ti apuesta a ti y dale para allá pero dejen señores de querer ser como los demás el tiempo paga ese apostar sí yo creo que sí depende como tú apuestas el tiempo te lo paga y yo soy un vivo ejemplo de eso y no hay una cosa más feliz más plena que te llene más que al final del día tú estés contento feliz con el camino que tú has recorrido y con lo que a ti mañana te van a señalar totalmente de acuerdo yo soy un fiel ejemplo de eso y finalmente decirles también que usted no tiene que tener necesariamente un millón de seguidores medio millón 500 mil 200 mil para capitalizar sus redes para hacer lo que hace la prima RD con menos de 200 mil seguidores una marca importante trabaja con marcas importantes con influencia importante sus redes le generan dinero ingresos económicos que tú también puedes hacer exactamente lo mismo sin tener que tratar de parecerte a nadie o hacer un contenido negativo o estar haciendo cosas inadecuadas en una red social para que la gente te siga porque tú crees que eso es lo que funciona hay otras formas y tú eres un ejemplo totalmente y este tipo de ejemplo es que yo entiendo y la gente que me sigue también que nosotros debemos promover sí debemos promover más ayudarnos entre todos porque es que se nos hace un poco complicado el camino cuando lo que suena más es otra cosa pero que también falta unidad hay que empujarse falta unidad hay que empujarse la gente que se considera que hace algo diferente hay que ayudarse ayúdense ayudémonos me voy a incluir ayudémonos pero también quiero que la gente que es fiel a tu trabajo disfrute de esta conversación yo yo creo que que van a tener muchísimas cosas de que agarrarse muchísimas cosas que van a disfrutar y que van a consumir la entrevista porque es que yo se los debía a ellos yo les debía a toda la gente que está ahí desde inicio que conoce aquella vida y conoce esto entonces yo estoy seguro que vamos a recibir el apoyo para atrás muy bien ha honrado su deuda muchas gracias la prima RD Mayrenis Montero de los Santos y no de los últimos días no muchas gracias un placer gracias a ti por favor mamá su eso todo he todo que so yo que así Gracias por ver el video.